Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien Hola, hola, buenos días, ¿cómo está ayer? Muy bien Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, bien, bien Bien, 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 bien Y ya, uh, uh El video que no tienen que ver Porque es importante el próximo año ¿Y tú qué? ¿Y si lo estás viendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el año nuevo? ¿Bien? ¿Me estás poniendo al costado? ¿Te estás poniendo al lado mío? ¿Dónde te estás poniendo? No me voy a caer al medio nomás, pues ahí tú veis Tú ves, ahí tú ves Acá tengo mis moldes Ya, vamos a comenzar el tiro con las preguntas Porque si no, no se nos va a alargar esta cuestión Y de tu video del próximo año, o sea, de este año en el que estás viendo Te va a caer eternum Videum eternum Acá miren todas las preguntas que tenemos Porque las hicimos en vivo con mis pochis Pregunta número uno ¿Sigues haciendo vivo todo el tiempo? ¿Todos los días? ¿O no? ¿Seguís tan loca? Ya sé video vivo todos los días Es que lo encuentro lo más entretenido del mundo ¿Cómo va a ser locura? No encuentro locura En fin ¿Con quién colaboraste este 2023? Muéstrame pantallazo ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Te divorciaste? ¿O era la hormona? Voy a hacer solo las preguntas No voy a decir nada Mejor ¿El Marce se fue de la casa? ¿Volvió de la casa? ¿Hizo alguno de esos shows este año? ¿Te arrepientes de haber hecho algo este año? Espero que no sea de alguna amistad ¿Cuántos seguidores tienes en este momento? Ahora, aquí, en que youtuber Tienes esta cantidad de seguidores Exacto ¿Hiciste los pantalones que hay? Por favor, dime que sí Porque acá estás haciendo el molde Ahí ya los realizaste Por favor, dime que sí ¿Fuiste a la tele algún día? Dime que sí, por favor ¿O no? ¿Queremos ir a la tele? Sí ¿O no? El Marce se hizo la vasectomía este año El Marce renunció a su trabajo ¿En qué mes? Porque sabemos que ya renunció ¿Pero en qué mes? En marzo ¿Fuiste a algún programa de radio? ¿O algún otro podcast? ¿Fuiste a la junta con Julio César? Que es un programa La junta con Julio César ¿Conociste nuevos lugares? Este 2023 ¿Qué lugares conociste? El Mati dejó los pañales y la teta ¡Ah! ¡Qué fuerte! No creo todavía A ver Marce, mayo Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ¡Uh! Capaz que no ¿Tienes alguna placa de YouTube? Esta pregunta me la hicieron hacer los poches Que tienen más fe Saliste del país ¿En qué vacuna vas? En este momento vas en la tercera Ahora, en el 2023 ¿En qué vacuna vas? ¿El Marce está feliz con el sueldo de YouTuber? Porque el Marce ya se hizo canal En este momento el Marce se acaba de hacer el canal Y todavía no gana plata con YouTube En ese momento ya gana plata Y está contento con su sueldo ¿Cómo están los niños? Los niños Los niños muestranlo ¿Pueden venir todos? Porfi, Marce, Mati, Almendra, Anaís ¿Pueden venir todos? Esto es otro día Aquí está la Anaís Anaís, saluda a la Anaís del 2023 Hola Marce, ¿puedes saludar al Marce del 2023? Ay, bueno, tengo la luz aquí Ahí Hola Está rapado El Marce del 2023 ¿Cómo está? ¿2023? ¿2023? Sí, es el rato Alme, ven a saludar al Almendra del 2023 Hola Hola La grande, mi niña Y el Mati ¿Dónde está el Mati? Para que saludes al Mati del 2023 Está comiendo Está comiendo Ay, hermoso Ahí está En cuanto al sueldo de YouTube En este momento va Mira, yo creo que este mes Bueno, digamos el mes pasado El mes pasado sacaste 590 mil En el anterior sacaste 700 mil Ahora Uy, qué fuerte En una de esas no lo quiero contestar Porque hay gente que le duele después Pues sí, es verdad En cuanto al sueldo Ah Ya eres suegra Ay, no me cargas esa pregunta ¿Fueron al colegio presencial las niñas? ¿Cambiaste de celular? En este momento tienes este ¿Cuántas vidas ¿Cuántos videos tienen el Marce y tú? El Marce en su canal tiene esta cantidad de videos Y yo tengo esta cantidad de videos ¿Actualmente cuántos tienes? ¿Con qué estás editando y grabando? ¿Te tatuaste la M de Matías? ¿Compraste la otra tele? ¿Hiciste la terracita? ¿Cuántos seguidores tiene Marcelo, youtuber, en este momento? Porque en este momento tiene estos ¿Qué aprendiste este año? ¿Cómo se llama la comunidad del Marce? Ay, ahora ya tiene nombre, pero no se las voy a decir O sí Ya tiene nombre Pues en este momento, cuando hicimos las preguntas No tenía nombre la comunidad del Marce Ahora ya tiene nombre ¿Arreglaste el respaldo? Este es mi respaldo actual Muéstrame el de ahora Por favor Este es mi respaldo En marzo A ver en el respaldo de enero Marce ya está peleando ahí ¿Cuántos mecenas hay en Patreon? En este momento Hay estos Muestra Pelo Outfit y make up Ya Mi pelo está así Ahora está recién lavado No le he hecho nada más que Simplemente peinarlo Y está normal Así Tiene Un poquito de raíz Y medio rubicioso Con unos pocos visos medios A maltraer El largo hasta ahí No te lo vuelvo a mostrar Porque el largo no te crece El pelo no te crece De largo De aquí no te crece Eso El outfit Estoy con este vestido De casa Y con esta polera Porque me iba a enchularme Pero dije Si me enchulo más Ya no lo voy a hacer Y estoy así Y el maquillaje Me hice un maquillaje Súper básico Que me lo hice en vivo O sea, más o menos No más No encontré todas las cosas Que necesitaba Pero bueno A ver el tuyo ¿Compraste colador? Mira, hasta ahora Te puedo responder esa pregunta ¿Qué hay de enero del 2022? Te respondo ahora En marzo del 2022 Encontré el colador Que teníamos Desde cuando nos casamos Marce Ese lo compramos Cuando nos casamos Con la plata De la GIF Careza De cuando nos casamos Del código novio Falabella ¿El que corté? Sí Tiene 15 años Porque tiene la edad de Anais ¿Tienes auto? ¿Hiciste alguna colaboración Con tiktokers? A ver tu losa ¿Por qué? ¿Por qué es esa pregunta? ¿Hiciste la K-Box? Nos compramos congelador ¿Cómo va la empresa? Hasta el momento Todavía no hacen los pantalones Que tenemos acá en la cabeza Con la Karina Barrera Somos socias con la Karina Barrera Y estamos súper bien las dos Ganando bastante poquito Pero Todas las semanas se gana algo ¿Cómo les fue a las niñas? En tercero Básico Y en primero medio La Anais Se está pasando ahora Segundo Y la almendra Cuarto básico ¡Eh! Me muero ¿Qué productos tienes en la empresa? En este momento Estoy pintando poleras con mandalas Así Estamos diseñando los pantalones Pero todavía no están a la venta Y tenemos Estos vestidos todavía Unas cosas de chain Que nos quedaron Y Conjuntos Tie-dye Eso ¿Qué productos tienes? Ah Vacaciones con fotos Muéstrame vacaciones Y muéstrame fotos Por favor Tu mamá ¿Cuántos seguidores tiene? Ya monetiza el canal Muy bien ¿Sacaste una canción? Eso no sé si quiero hacerlo todavía ¿Hiciste stand-up en el 2022? ¿Creaste algún tren de TikTok en el 2022? ¿Eres feliz en este momento? ¿Te sientes plena? Yo, ok, del 2022 De marzo del 2022 Me siento pero más plena Y más feliz Que la cresta ¿Te dieron de alta en la terapia? TikTok Con más like Y más visitas Uy, qué difícil ¿Cómo se saca eso? Yo no sé cómo sacar eso Pero hasta el día de hoy El TikTok que tienes con más like Y más visitas Es este A ver si lo encuentro ¿Te cambiaste de casa? ¿El Mati habla? ¿Cómo van las crisis? ¿El teléfono morado aún existe? ¿Seguimos en pandemia? ¿El teléfono sigue funcionando bien? Muéstrame tu trípode y tu cámara Estas son actualmente Y se te rompió un poco ¡House tour mini! Acá te dejo el house tour de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El árbol de la terraza ¿Me lo puedes mostrar por favor? Así hasta ahora ¿Fuiste algún concierto O stand-up En este 2022? El Mati parece que... Me queda a mí ¿Hicieron la divina comida con otros youtubers? Mirándola aquí del pasado ¿Qué le dirías? ¿Te llegó el pedido collab de Chain del 2021? Tengo que pedirlo Tengo que pedirlo Tengo que pedirlo Tengo que pedirlo Juro que lo voy a pedir ¿Abriste el libreta de ahorro de la vivienda? ¿O te compraste casa? Ella no Ese es mi sueño Comprarme casa en efectivo Yo tengo sueños grandes ¡Listo! Esas son las preguntas Muchas gracias Key del 2023 Por haberme respondido esto Te quiero mucho Y siempre estoy aquí para ti La Key del pasado Siempre va a estar para la Key del futuro Gracias Pochis Te amo mucho Gracias por verlo igual A pesar que no tenías que verlo Gracias por haberlo visto